Doctor Fernández, flamante vicepresidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Claveo, Rodolfo. Felicitaciones. A quienes conozco hace mucho tiempo. Exactamente. Felicitaciones por el cargo, Tati. Bueno, esto tiene que ver con tu trabajo, con tu experiencia y también con tus ganas de involucrarte, ¿no? Sí, la verdad que creo que es el resultado de muchos años de trabajo. Tandil me vio crecer como dirigente, como consejero de un distrito. del cual es parte de la institución. Tomé presidencia después de una elección y a partir de ahí, de alguna manera, siempre me fui involucrando con el colegio, aprovechando también mi vínculo con la facultad. Y bueno, llegué a ser secretario hasta hace poco. Y bueno, la actual conducción, cuando tuvimos que ir a elección ahora, el 31 de octubre, me había pedido acompañarlo como vicepresidente. Quería tener, de alguna manera, alguien que pudiera darle ahora una impronta diferente. Y bueno, el compromiso está, lo asumimos. Y creo que ahí estamos. Institucionalmente, ¿hacia dónde se dirige el colegio? Gran pregunta la tuya. No, bueno, esto nosotros ahora nos dio básicamente un espaldarazo para la gestión que se viene haciendo, una gestión que de alguna manera busca desde hace ya más de 4 años, un elemento fundamental que es la transparencia dentro de la institución. Y generar hacia el colega un vínculo diferente porque sabemos, uno lo escucha y de alguna manera trata, de alguna manera, calmar las aguas. No todo colega está conforme con la institución, como creo muchas, muchos colegos con sus instituciones. A veces encontrás rispideces, diferencias. Pero bueno, la intención nuestra es cambiarle un poco esa cara con este nuevo grupo de colegas que comienza a trabajar a partir del 12 de diciembre. Tratar de llegar un poco más al veterinario del interior, que es el que de alguna manera nos queda lejos de este trabajo institucional. Que cuando vos entrás en nuestra página, cuando vos te involucrás, te das cuenta de que el trabajo es todos los días, se machaca, se machaca. En este momento el presidente, con parte del grupo de la institución, está en Chascomús, en una reunión sumamente importante que tiene para la producción agropecuaria un eje fundamental que es el control de las enfermedades venéreas en bovinos. Bueno, hoy estamos ahí. La semana que viene vamos a Olavarría, a trabajar básicamente también en poner posicionamiento a un nuevo grupo de dirigentes que van a hacerse cargo del distrito. Estuvimos en Dolores la semana pasada. O sea, la verdad que se trabaja mucho. Tal vez no se ve, es un trabajo hormiga. Hemos estado en el Congreso, sentados en la banca con el desarrollo de la ley de tenencia responsable y maltrato animal. Estamos ahí, estuvimos vinculados con otras instituciones. Se trabaja. Se trabaja mucho y creemos que la necesidad es darnos a conocer mucho más de lo que hoy el colega nos exige y nos conoce. Correcto. En el caso de los médicos veterinarios, la afiliación al colegio es obligatoria? Sí, por ley es obligatoria. Una vez que comenzás a trabajar y recibís el título, técnicamente te tenés que matricular. Como lo hacen en la mayoría de los colegios, hoy con nuestros primos, los ingenieros agrónomos, que después de una lucha lograron independizarse y de alguna forma esto les permite también comenzar a generar básicamente el contralor. Nosotros a través de la matrícula lo que hacemos es el contralor del colega, que básicamente es el responsable de un montón de situaciones vinculadas con la salud. Hoy nosotros generalmente cuando hablamos, hablamos de salud pública. Somos un componente importantísimo, junto con los médicos, de lo que la gente tal vez no se da cuenta. O sea, lo que ustedes comen, lo que los animales reciben. Hoy se está discutiendo muchísimo las cuestiones relacionadas con la resistencia antimicrobiana. O sea, hay miles de situaciones. Bueno, nosotros necesitamos que el colega, además de involucrarse, esté matriculado, que nos podamos controlar, que podamos resolver sus problemas. Y así se trabaja. Y directamente con esto, una vez que entras en la matriculación, entras también en la caja de jubilación. La voz que están escuchando es la de Héctor Tati Fernández, veterinario, muy conocido acá en Tandil, en la universidad, y es ahora vicepresidente del Colegio de Veterinarios de la provincia. Felicitaciones, doctor, dicen acá. Un encanto de buena persona y profesional. Empezaron a llegar los salarios. Gracias. Quién sabía, alguno iba a llegar. ¿Qué matrícula tiene? ¿Cuántos veterinarios hay en la provincia? Bueno, si nosotros vamos básicamente por la estructura numérica, hoy estamos alrededor de 14.800 profesionales. La provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene el mayor número de matriculados en nuestra profesión. Después tenemos Córdoba, Santa Fe, Cava, que tiene su número también importante, pero la provincia de Buenos Aires es el volumen más importante. De esos 14.000, técnicamente, hay 8.000 profesionales en la actividad, porque de ahí estamos básicamente en lo que es normal, gente que ha fallecido, gente que se da de baja, que no trabaja, gente que entra en la jubilación, y de esos 8.000 después se redistribuyen en diferentes situaciones de la actividad. Veterinarios en grandes animales, pequeños, industria láctica, industria alimenticia, frigoríficos, veterinario de registro... Es amplísimo. No, es amplísimo. No, no piensas en grandes animales o pequeños animales, pero... No, no, hoy si vos te sentás y hoy también nosotros estamos básicamente en un vínculo muy profundo con las facultades, el desarrollo hacia el futuro es tremendo. Hoy, por ejemplo, nuestros chicos que entran en la facultad tienen tal vez objetivos diferentes a lo que cuando entrés yo hace, bastante. Una de esas es, por ejemplo, hoy te están exigiendo tratar de tener conocimientos sobre especies exóticas. Mirá vos. Y vos decís, ¿cómo? Y bueno, hoy la facultad está preocupada porque está tratando de alguna manera de dar respuesta a eso. Y me parece que es importantísimo. Y me imagino todo lo que tiene que ver con la investigación, o sea, en el campo de la biotecnología, que están muy relacionados también. Siempre, siempre, siempre. La verdad que sí, y de alguna manera eso nos permite tratar de llevarle a la facultad tal vez algún tipo de necesidades y la facultad es la que responde. Y el mundo va avanzando en muchas demandas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el tema de alimentos seguros y bueno, vaya si los médicos veterinarios tienen que ver en lo que es la producción de alimentos cárnicos. Cuidan parte de nuestro alimento. Por eso te digo, bien sabemos y yo a veces, se me es difícil dejar la parte gremial y lo vinculado con la universidad, pero bueno, yo tengo colegas dentro de la facultad que realmente han sido líderes en la investigación sobre el síndrome herémico hemolítico. Y me parece que con eso ya estamos generando una diferencia notable en cuanto a cómo queremos cuidar a la población. O sea, estamos preocupados, se investiga, se detecta, se promueve y lógicamente el colegio también de esa manera trata de, a través de diferentes charlas, que el veterinario comienza a darse cuenta de la situación. Y bueno, eso creo que es parte del trabajo futuro. Estábamos viendo una noticia que nos traía Tati hace un ratito, que tiene que ver con la fumigación y situaciones que se generan a partir de la fumigación, que acá dice, bueno, a ver, cómo entra el colegio de veterinarios, cómo entran los veterinarios. El título de Infobae es, detuvieron a tres productores rurales por fumigar con agroquímicos en zonas prohibidas de pergamino. Se trata del propietario de un campo en el pueblo de Juan de la Peña, un ingeniero agrónomo y un operario. El juez Villafuerte Russo ordenó las detenciones tras las denuncias de vecinos, esto nos remonta a un hecho que se está investigando aquí en la zona de la porteña, muy cerquita de una escuela. ¿Cómo entran los veterinarios en este tema? Mirá, cómo entramos es en ponernos, no en la vereda enfrente, porque de alguna manera también somos compañeros de trabajo, porque cuando vos entras a un campo vos podés tener un ingeniero agrónomo que trabaja y el veterinario que hace su parte. En esta vinculación, cómo entramos nosotros en pensar que también en otros aspectos la responsabilidad del veterinario es importantísimo y esto marca, y ahí entre todos los comentarios que recibimos hoy, por ejemplo, en el tema de carbuncle. Una situación en la cual a veces es una enfermedad que afecta a los bovinos e indudablemente también es una zoonosis porque afecta al humano. Bueno, la cuestión es, hoy se está naciendo un plan de vacunación, lo que nosotros pedimos es cumplamos con ese plan, no firmemos cuestiones o actas o cosas que no están marcando el hecho de la aplicación de, porque después pasa algo y va a pasar como esto. O sea, hoy ya el Senasa con el tema de trazabilidad no te va a dejar trabajar a ciegas sin importar la persona que está a lo tuyo. Me parece que eso es la cuestión de la responsabilidad que empezamos a asumir todos los profesionales. Correcto, y es importante justamente el trabajo que desde el colegio se realiza con los matriculados, la importancia de estar matriculados porque también es un aval hacia el trabajo que uno realiza con los profesionales, ¿no? Bueno, yo en pos de esto, y hoy no es para tratarlo en sí, pero te dejo una situación que me preocupó como profesional, me preocupó como dirigente, yo puntualmente hace dos meses atrás hice una denuncia penal contra el que hoy seguramente va a ser colega, porque estaba teniendo para nosotros una actividad ilícita porque no tenía título ni matrícula. ¿Qué significa no tener título? Es no haberlo recibido. Nadie dice que no dio su última materia, nada que ver. Para nosotros es una situación ilegal, porque yo creo que si vos vas a un médico, vas a un abogado, vas a un arquitecto, algo te tiene que indicar que te permita tener la seguridad, la matrícula, el título, algo que te indique eso. Bueno, no estaba pasando. Se hizo la denuncia, lamentablemente la justicia hoy la causa la tiene cerrada porque consideró que tener el título, que tampoco lo tiene, recién ahora, no estaba haciendo ejercicio legal de la profesión. Bueno, es una cuestión muy discutible y me parece que ahí la justicia también empieza a demostrar a veces, falta de concepto, por eso preguntaría el juez, si yo hoy me recibo abogado, mañana me siento y entro a trabajar sin vincularme con una matriculación, creo que se arriesgué así y voy de patita a algún lugar bastante particular. Bien, acá algunos mensajes personales, buenos días. Dice, va a seguir... Están preocupados porque a ver si dejás de atender, Tati. Va a seguir atendiendo con la veterinaria, dice, gracias por salvarle la vida, dice, una noche a las 23 a Rita. Siempre en nuestro corazón, Tati. Alguien que no lo firma, pero manda el mensaje, Evangelina, me parece que es. Sí. Sí, no, a ver, cuando se dio el resultado del escrutinio, bueno, al día siguiente todo el mundo, además de felicitarme lo primero que me... Tati, vas a seguir atendiendo. La preocupación. Bueno, la verdad que tengo que reconocer al equipo que trabaja conmigo en mi veterinaria, le tengo que agradecer infinitamente al equipo, a mi familia que de alguna manera te sostiene, porque la veterinaria sigue trabajando y además yo voy a seguir estando de alguna manera porque además también la facultad me necesita porque yo tengo que cumplir con mis obligaciones. La cuestión de ser el vicepresidente hoy en la provincia de Buenos Aires me va a dar seguramente otra responsabilidad, pero bueno, la actividad a la cual yo amo y creo que la traigo consigo desde que me recibí, no, bueno, está, va a estar, no voy a dejarla. Acá hay una expresión que me genera una pregunta, dice, hola chicos, dice, ¿por qué hay veterinarios que cobran más barato, otros que cobran precios gigantes? La pregunta es, no, no está regulado, digamos, no hay una tarifa o sí. Sí, sí, hay una tarifa, por eso a veces en muchas ocasiones, hasta entre nosotros la discusión es bastante puntual, la profesión está regulada por una ley que indica que tenemos anularios mínimos, mínimos, esos anularios mínimos son los que debemos por lo menos cumplimentar, de ahí hacia arriba nadie puede ponerle ningún criterio de stop, o sea, están los especialistas. Ahí es el mercado, digamos. Exactamente, lo rige el mercado. Lo que nosotros sí, y los colegas son los primeros que a veces te lo puntualizan y te lo plantean, es cuando vos estás por debajo del horario mínimo, eso sí, eso es estar en lo que es el código de ética en una situación irregular. Correcto. Correcto. Estamos hablando de una profesión que se ejerce de manera muy individual, por así decirla. Es muy independiente, sí. Pero que a la vez necesita por eso, más que nunca, un buen colegio que lo integre, ¿no? Corporativizarse. Exacto. En el buen sentido de la palabra. No, 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 sí, te voy a decir que tenemos ciertas expresiones como que somos los corporativos y que trabajamos de esa manera y por eso a veces vamos en contra de, y lamentablemente no es así. Yo siempre digo, y se lo digo a mis alumnos, y también el agradecimiento a la Facultad de La Plata, aparte de mi facultad en Tandil, a la que amo profundamente, la Facultad de La Plata me ha dado el honor de nombrarme profesor invitado, y cuando doy charlas sobre ética y legislación, para lo cual de alguna manera me vinculé con un colega en La Plata, una de las cosas que siempre se debaten es nuestra profesión siempre ha sido muy individualista, nos criaron solos. Entonces vos salís a trabajar solo, yo empecé solo. Lo que pasa es que con el tiempo, el medio comienza de alguna manera a llevarte, a vincularte con otros colegas y trabajar en equipo. Y eso de alguna manera hace que vos seas diferente. Nos cuesta, sí, nos cuesta mucho, nos cuesta discutir, nos cuesta como a todo el mundo en todas las áreas de nuestra vida, sentarte y tal vez discutir esas cuestiones de forma, no acalorada, sino de alguna manera un respeto hacia el otro. Y es lo que yo dije cuando plantee en mis posteos, yo voy a salir a caminar a la provincia de Buenos Aires, porque me lo pidió el presidente. Lo que sí les voy a pedir a los colegas es que yo me voy a sentar frente a ellos y yo lo que quiero es una cuestión de respeto. Si va a venir la agresión, si va a venir el vocabulario no correcto entre dos colegas, yo me voy a levantar y me voy a ir. No es mi intención tener que entrar en ese sistema. Yo quiero escucharlos, vamos a trabajar mancomunadamente con todos y vamos a tratar de cambiar un poco esta nueva cara del colegio veterinario que de alguna forma ya te digo, hace un par de años venimos transformando. Hay un sistema de autogestión, el colega hoy entra en la página, cuesta, cuesta bastante. El colega es reacio a los sistemas informáticos, pero lamentablemente hoy lo tenés que hacer. Tati, gracias. Te leo dos mensajes últimos que llegaron. Tras una persona con valores y perseverantes, seguro habrá una buena gestión. Éxitos, Tati. Muchas gracias. Se dicen acá. Y por último, todo lo mejor para vos, Tati. Junior y Lola. Saludos, Gastón. Exactamente. El dueño de Junior y de Lola. Exactamente. Junior. Un gran Doberman. Ah, sí. Ah, bien. Bueno, otro día hablamos de tenencia responsable. Cuando ustedes gusten la institución. Otros días hablamos de esos temas que son cosas muy sensuales. Sí, como gusten. La institución está abierta para esto y para debatir. De buena manera, pero para debatir. Creo que necesitamos. Gracias, Tati. Muchísimas gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad. Héctor Tati Fernández, veterinario, tandilense, vicepresidente ahora del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.